Bueno, buenas tardes Rubén primero, agradecerte por el tiempo, por la colaboración y estás en tu casa. La verdad que yo creo que para vos, alguien de San Lorenzo, hincha, fanático con tanto amor, esto debe ser inmenso. ¿Cómo lo ves? Bueno, buen día. Disfruto mucho el hecho obviamente de entrenar acá todos los días, sobre todo en los partidos, porque yo como jugador solamente pude jugar tres partidos en el viejo gasómetro Avenida La Plata. Así que disfruto mucho viendo este estado, que es muy bonito, viendo todos los días acá. Te reflejás un poco dos años para atrás al cómo estábamos, en el momento en que vos llegaste a otro San Lorenzo, totalmente distinto, y ves hoy la actualidad que tenemos, Copa Libertadores, el año pasado Sudamericana. ¿Qué pensás vos interiormente? Digamos que nos ha ido relativamente bien en el aspecto deportivo, ¿no? Era un momento no fácil, pero bueno, nosotros como cuerpo técnico de entrada tratamos de mandar tres o cuatro mensajes puertas adentro, que fue muy receptivo de parte del plantel, intentar imponer una metodología de trabajo. Nosotros nos dimos cuenta que rápidamente se generó una buena química, primero en el día a día y después entre el equipo y el público. Nosotros empezamos, recuerdo el torneo contra Independiente, habíamos hecho 11 entrenamientos, nada más. A mí me había quedado grabado un partido, creo que jugó San Lorenzo acá, no recuerdo exactamente, si contra Platense o Patronato, y yo estaba en el exterior y antes del partido vi que cuando los jugadores salieron a hacer precalentamiento, la gente los silbaba, ¿no? Entonces, eso cuando lo vi en su momento me llamó un poco la atención. Estaba entre eso y vamos, vamos los pibes. Sí, bueno, a mí yo le presté mucha atención a ese detalle, ¿no? Porque no es muy común, el equipo venía con dificultades durante varios años y eso había generado, obviamente, malestar por lo que yo veía desde lejos. Pero bueno, el primer partido vino mucho público, era un clásico con Independiente, la gente sin saber con lo que se iba a encontrar. Primero vino al estadio, que no es un dato menor, y después apoyó al equipo. Bueno, a partir de ahí empezamos a buscar construir unas secuencias positivas, se fue dando, terminó bien el segundo semestre, clasificamos a la Copa Sudamericana, la recta final del equipo fue muy buena. Y después, durante todo el 2023 también, el equipo estuvo fuerte, competitivo, clasificamos a la Libertadores, el equipo llegó a la semifinal de la Copa Argentina, estuvimos en la parte de arriba en el torneo largo, y en todo ese periodo de tiempo, en ese año y medio, para mí, no sé si es lo más importante, pero sí creo que es muy, muy importante, San Lorenzo recuperó patrimonio propio con jugadores formados en las divisiones menores del club, hoy tendremos 17 o 18, donde todos los jugadores pertenecen a San Lorenzo. Es algo que lo estás diciendo vos y lo recalca mucho la gente, el hecho de decir, Insúa levantó jugadores, recuperó a Braida, al Perrito Barrios, la continuidad de Gatón y Gastón Hernández, obviamente puertas adentro, y entre ustedes lo deben saber también, es esto que vos me estás marcando, te reconforta también me imagino. Bueno, había una camada de 7 u 8 jugadores cuando nosotros nos hicimos cargo con relativa experiencia, que ya estaban en el club, espero no olvidarme de ninguno, que no les había ido bien, igual que al resto del equipo, y había muchas dudas en cuanto a sus condiciones, yo creo que al jugador vos lo terminás de detectar o de descubrir, digamos, cuando le das ciertos elementos para que pueda demostrar sus condiciones, y recuerdo en ese momento Batalla, Zapata, Gastón Hernández, Elías, Ceruti, Barreiro, Barrios, los jugadores, eligieron quedarse en un momento difícil, no les había tocado pasarla bien, digamos, y bueno, después demostraron sus condiciones, le sumamos a eso, jugadores muy jóvenes formados en la división de menores del club, y ahí empezamos a construir un plantel fuerte y competitivo. Rubén, cuando hablamos del tema de los jugadores, una cosa, y lo tenemos todos en claro, es trabajar con los que juegan, y otra cosa que me imagino el desafío del entrenador es trabajar y mentalmente también con los que incluyen el banco de suplentes o que también por motivos futbolísticos no integran la plantilla. ¿Cómo lo trabajas vos? Bueno, con bastante naturalidad, cuando las reglas son claras de entrada, el jugador enseguida tiene una buena capacidad interpretativa, las reglas de fútbol son básicas, después hay quienes las cumplen y quienes no. No, nosotros tratamos de ser claros desde el primer día, que el escudo estaba por encima de todo, que todo el tiempo que podamos destinarle a la preparación y al cuidado personal era poco, había que pensar de esa manera, y después el resto tiene que estar todo el tiempo en el límite de sus posibilidades para cuando el equipo lo necesite tener respuestas importantes. Ni hablar en un club de estas características, ¿no? Las exigencias son grandes y después el trato como grupo de trabajo, nosotros le damos mucha importancia a las relaciones humanas, a tratar bien a todo el mundo como corresponde, no hace diferencia entre un jugador joven y un jugador grande, o entre un jugador importante con un chico que recién arranca, eso el jugador lo va olfateando, lo va detectando, cuando el trato, el respeto y las reglas son para todos iguales. Y es lo primordial, sos de mucho diálogo. Sí, el diálogo es importante, es muy importante, pero no es lo único. Muchas veces los conductores mandan mensajes a través del día a día, a través de las indicaciones que den, a la hora de armar una lista de concentrados, todo el tiempo uno tiene que vivir mandando mensajes para lo que está bien y para lo que no está bien. Perfecto. Rubén, vos sabés que cuatro años atrás, plena pandemia, hicimos una nota, seguramente te acuerdes, y decías que tu historia en San Lorenzo todavía no estaba cerrada, que le faltaban algunos capítulos, y que uno de tus sueños era volver a San Lorenzo y jugar una Copa Libertadores. Te vamos a mostrar un fragmento de lo que fue... Lo vi el otro día, no sé si es el que vi yo, no sabía que eran ustedes. Yo estaba en el exterior ahí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Mi historia como técnico en San Lorenzo todavía no está terminada, ni mucho menos. Le faltan algunos capítulos, así que hay que tener paciencia. En algún momento voy a volver, en algún momento seguramente voy a volver a ser técnico en San Lorenzo, y espero y deseo, y ese va a ser mi objetivo, poder ganar la Copa Libertadores. Eso en plena pandemia. En plena pandemia. Lo vi, lo vi el video. Lo vi. Eso fue en el 2020. 2020. Estaba en una ciudad muy bonita. Me había agarrado la... Cuando cerraron todas las carreteras y todo... Estaba con mi hijo, más grande, en una ciudad que se llama Manta, muy bonita. Teníamos... departamento cara al mar, pero no podíamos salir. Me la mandaron otro día... Alguien me la mandó, algún amigo. Descumpliste tu objetivo. Bueno, sí, nunca la había... Había podido dirigir a San Lorenzo en Copa Libertadores, ni jugarla. Y bueno, es el torneo más importante del continente. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para estar ahí. Estuvimos todo el año, entre los tres o cuatro primeros, el año anterior, el 2023. Los tres me mandaron... Yo no uso redes sociales, pero todas las noches antes de irme a dormir, Leo, una persona que trabaja para nosotros como cuerpo técnico, me manda un fragmento de... Entre cinco y once minutos, no más que eso, de todo lo que sale referido a San Lorenzo. Y había leído una estadística, no sé dónde la habrán sacado, las estadísticas ahora son media raras. Que San Lorenzo hacía siete u ocho meses que no ganaba dos partidos seguidos, ¿no? Mentira eso. Era mentira los 50 apates. Mentira que hacía siete u ocho meses. Los últimos dos partidos del torneo anterior, San Lorenzo los ganó y te las dedicó a Libertadores. El ganó de visitantes de Defensa y Justicia y el último partido acá con Central Córdoba. Me dio una a la mente ahora porque lo leí el otro día. Es un rasgo de la actualidad. Se habla mucho de estadística, poco del juego. ¿Jugar lindo o jugar bien, Rubén? Las dos cosas. Generalmente cuando uno juega bien, juega lindo. La estética del juego es el desarrollo de la técnica. El desarrollo de la técnica cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque hay menos tiempo para pensar y menos espacio para maniobrar. Por lo tanto, cada vez es más complejo darle desarrollo a la técnica, pero sigue siendo lo más importante. Por eso los jugadores que tienen técnica y talento son los más caros. Pero lo primordial es jugar bien para lograr el objetivo, que son los tres puntos. Exacto. Todos los partidos empiezan cero a cero. Por lo tanto, vos tenés que hacer mayor cantidad de cosas mejor que el rival, como mínimo, para poder ganarle. Y jugar bien. Hasta ahora no se inventó nada más, digamos, práctico en el fútbol que jugar bien para ganarle al rival. Rubén, hablando con la gente que obviamente vos estás entre los máximos idros de San Lorenzo y más con tu regreso en el contexto que estaba San Lorenzo del club, nos mencionan mucho y relacionado con vos la palabra sanlorencismo. Es algo que se recuperó desde tu regreso. ¿Te lo han hecho saber también? Bueno, más o menos algo por lo que uno intuye, lee, escucha. Si noté, buena química entre el equipo y la gente, el público. Tuvimos una localía muy fuerte en los tres torneos que hemos jugado. Y bueno, sí, el hecho de haber sido jugador del club, en mi primer gestión como entrenador tuvimos la suerte de ganar un torneo internacional. Eso, digamos, una suma de factores que construyó. Este es un club con ciertas particularidades, un club con mentalidad de barrio y muy grande a nivel nacional y a nivel internacional. La gente de San Lorenzo tiene cierta cultura deportiva, un gran afecto por el club, por los colores, por el presente, por el pasado. Nosotros tratamos de pregonar eso, ¿no? Simplemente darle al equipo algún perfil que esté relacionado con lo que quiere la gente de San Lorenzo. Y cuando te encuentras fuera del estadio, vos sos mucho de ir a bares, más clásico, seguramente, y te reís porque es así, ¿qué te dice el hincha? No, yo veo que la gente está bastante contenta. Terminó contenta en el 2022, terminó contenta en el 2023, esperemos que termine muy contenta en el 2024. Hablando de la gente y siguiendo un poco con esta línea, está ya instalado mundialmente, podemos decir así, que San Lorenzo tiene la hinchada más creativa y la mejor del mundo. ¿Es así? La más creativa, eso sin ningún tipo de duda, sí, siempre fue una característica que la diferenció del común denominador, ¿no? Y sí, es una gran hinchada, nosotros acá. Cuando se produce un buen ida y vuelta entre el público y el equipo, es difícil que a este club le vaya mal. Y sí, San Lorenzo lleva mucha gente, este estadio a mí me encanta, es hermoso, espero que el de Venida Plata sea un poquito mejor todavía. Pero sí, San Lorenzo tiene una gran hinchada, ¿sí? Y eso creo que se nota, lo saben los que estamos puertas adentro y también lo saben los rivales, ¿no? Y por las cosas que hace el hincha, entendés que tiene un grado de locura que no lo tienen los de otros clubes. Y bueno, hay alguna particularidad que está relacionada con el afecto, el cariño, con cierta, digamos, rebeldía intelectual que tuvo siempre San Lorenzo como club. Y eso no diferenció, digamos, del común, del resto. La gente es muy muy hincha del club, está muy atenta en el día a día. Los hinchos a veces son pillos, se dan cuenta rápido cuando alguien le dice la verdad y cuando no. Y si vos le mentís o le engañás, eso no se perdona acá. ¿Cuál es la canción que más te guste y con la que sí decís la tarareás y la cantás? Ah, bueno, hay muchas, ¿no? creativas. En la actualidad me gusta mucho la canción está relacionada con civilización, muy linda, muy creativa. Te vamos a mostrar un fragmento de una canción también que es algo que recuperó San Lorenzo con esto de las Libertadores. Yo creo que en los últimos partidos se escuchó mucho y se habla esto de la obsesión también. La gente lo empezó a cantar. Creo que el partido acá con Central Córdoba el día que clasificamos, faltando 10 minutos, 15. Nosotros dependíamos que no gane se jugaba Lanús y estudiantes y empataron y Boca le había ganado a Godoy Cruz y otro equipo más que estaba y nosotros ganando pasamos a 4 equipos en la última fecha y clasificamos y clasificamos a la fase de grupo y la gente de los últimos minutos empezó esa canción y yo me acordé rápidamente en el año 2008 cuando se cumplió 100 años yo estuve acá en la fiesta y me acuerdo que las populares estaban llenas de gente y cantaban esa canción me acuerdo San Lorenzo tenía un muy buen equipo llegó hasta cuarto de final si no me equivoco perdió por penales con liga y un equipazo me acuerdo y la gente se iba inmediatamente yo estaba en el banco y me acordé en ese momento ¿el San Lorenzo que más disfrutaste Rubén? difícil y es difícil elegir uno yo digamos por lógica voy a elegir el San Lorenzo del 82 en el del 2002 el del 82 como jugador 82, 83 también un equipazo digamos y 84 voy a elegir esos 3 años y esta ya es una opinión personal que no se puede demostrar en la práctica yo creo que San Lorenzo el equipo del 83 y del 84 si hubiese sido local en este estadio hubiese sido campeón una relación lógica ¿no? el equipo del 83 salimos segundo a un punto independiente sin jugar nunca sin jugar nunca local jugamos de visitante o una cancha neutral si no jugando local el campeonato que era largo creo que duraba 42 fechas si no me equivoco si vos en 21 partidos que tenías de local no jugaste ninguno y saliste subcampeón a un punto la lógica te diría que si estuviese de esta cancha hubiese sido campeones y el del 84 es lo mismo llegamos a semifinal y voy a decir una semifinal en esta cancha y la cuarta final lo hubiese ganado y después elegiría el 2002 por lógica porque claro ganamos un título internacional y espero si me haces una nota el año que viene elegiré el 2024 yo creo que sí esperemos que sí la última Rubén para ir cerrando ¿qué es el éxito para Rubén Darín Suba? en el fútbol ganar cuando ganas un campeonato eso es decir termina el año tu éxito el más importante cuando te entregan la medalla subes primero su campeón y después subes vos y ese es el sueño de cualquiera este año tu éxito ese es el más importante después podés tener otro tipo de éxito clasificar un torneo internacional un año volver a clasificar en el otro poner jugadores en primera que después terminen jugando en Europa y a San Lorenzo le produzca éxito deportivo por carácter transitivo éxito económico y a través del éxito económico fortaleza institucional ¿y en la vida? en la vida tener una familia y ser feliz y vivir en un país como la Argentina que es un país extraordinario bueno Rubén cerramos te agradezco el tiempo la predisposición y que Dios quiera como dijiste vos el año que viene te podamos hacer otra nota con un San Lorenzo con una estrella más en la Copa Libertadores bueno este plan empezó el día 19 de mayo del 2022 y tiene varias aristas ¿no? todas importantes para que sea completo el éxito de este plan de trabajo esta estrategia deportiva esta política futbolística uno le puede poner el calificativo que quiera para que sea completa tiene que haber una vuelta olímpica en el medio la última un mensaje para la gente bueno decirle que trabajamos mucho todos los días para ser cada vez más fuerte más competitivo que para la gente de San Lorenzo sea feliz con los resultados que se vaya feliz a la casa exactamente bueno Rubén muchísimas gracias bueno gracias a vos muy amable gracias